Los puertos andaluces han recibido en los primeros seis meses del año 425.000 cruceristas, lo que supone un 30,9% más que el mismo periodo del año pasado, según datos de puertos del Estado. Los puertos de Bahía de Cádiz, Málaga, Motril y Sevilla han aumentado el tráfico de pasajeros de crucero en los seis primeros meses del año, mientras que en los de Almería y en la Bahía de Algeciras ha descendido esta cifra y el de Huelva no recibió este tipo de pasajeros. La llegada de pasajeros de crucero al puerto de Almería ha caído un 25,21% hasta los 16.320, mientras que en el puerto de la Bahía de Algeciras no ha llegado ningún crucerista frente a los 37 del año pasado. A nivel nacional, el tráfico de pasajeros de crucero se situó en 3,2 millones en los seis primeros meses del año, lo que supone una mejora del 17,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Cerca del 86% de estos pasajeros recalaron en algún puerto español del Mediterráneo, entre los que Barcelona y Baleares se llevan La Palma, con más de un millón y medio entre ambos puertos. Asimismo, resaltan los incrementos experimentados por Bahía de Cádiz y Málaga, con un 36% y un 33% respectivamente. Desde el sector, se prevé que el crecimiento durante el 2011 alcanzará el 6,3% hasta los 17 millones de pasajeros en todo el mundo.